Nos acompaña, Seas la madrina del evento ¿Cuándo es? Es este sábado 9 de octubre a las 8 de la noche De verdad que va a ser un evento muy espectacular Y va a haber mucha gente de Televisa que nos va a hacer El color de la tanga, de cualquier color puede ir De cualquier color puede ir ¿Vas a ir tú de tanga o qué? ¿Cómo ves? Voy a ir con un corpillito No, mi chavo Pero ya ha demostrado que es una gran deportista Y nos gustaría mucho que estuviera con nosotros Y bueno, recordarles que tenemos 10 boletos para el público aquí presente Que sean 15 15 boletos Y 15 boletos dobles Para la gente que nos está hablando por teléfono El evento del año, sin duda El evento del año, el próximo sábado ¿En dónde, brother? En la Arena México a las 8 de la noche Ahí nos esperamos, va a estar Claudia Va a estar El Filito y van ustedes a disfrutar De unos grandes deportistas Les damos un aplauso y nos damos unos comerciales